Hola y bienvenidos a Match, un programa de apps para ligar. Hablaremos de amor, de sexo, de la vida en general y si estás viendo o escuchando esto es que una semana más hemos hecho Match. ¡Bienvenidos! Bien, a través de las redes nos habéis ido enviando audios con citas locas o citas random que hayáis vivido vosotros. Esta semana hemos escogido esta. ¿Qué dices, Andreu? ¿Qué tal? Yo hice Match con una chavala y decimos de qué dar y me pide ella que vaya al postre de una cena que tenía con sus amigas y le digo, bueno, vale. Total, que llego allí, todo súper guay y tal, nos vamos y surge la segunda cita, la oportunidad de quedar otra vez, pero me pregunta si puede venir una amiga suya y un colega suyo. Y yo, bueno, pues vale. Pues llega el día y el colega que vino, súper raro, un rollo muy raro con ella, una tensión sexual muy rara. Total, que la chavala me dice, tú no te rayes, nos vamos a hablar con ellos, tal, y luego nos vamos a nuestro rollo. Y yo, vale. Pues el chaval, toda la noche preguntándome cosas tipo de qué curro, mi sueldo, cosas súper de mal rollo. Me voy con la chavala, nos vamos al coche y ya a los días me llama ella y me dice que con ese pago le molaría hacerlo, pero que lo trajo para darme celos y yo fuera de cara y le dijera, oye, que quiero contigo, punto, ya está. Y ahí acabó. Entonces ahí, pues fue guay. Y a día de hoy, es mi novia. Así que, nada, venga, que os vaya genial. Muchas gracias, Andreu. Gracias, gracias, que te vaya genial a ti en esta nueva relación. Bien, para hablar de esto y de muchas más cosas, hoy tenemos a Fran Perea. Hola. ¿Qué tal? Aquí estaba escuchando el chavala. Aquí estaba escuchando la audio, ¿verdad? Muy bien, muy divertido. Sí, ¿no? Lo puso a prueba, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, ¿eh? De hecho, el amor... No, era para joder, ¿no? Era para joder, sí. Era para joder un poco, ya, pero bien, pero te gustas. Sí, de hecho, ¿a ti te han puesto celoso alguna vez o han intentado en estas relaciones a veces más o menos sanas? No, no, la verdad es que no he tenido... No, quizás cuando era muy chaval, muy chaval, muy chaval, sí, ¿no? Que entraba ese juego un poquito más, pero no, no he tenido yo... La verdad es que he tenido bastante suerte con las personas con las que me he ido acompañando, porque no me han puesto nunca en situaciones de ese tipo de decir, coño, hostia, qué necesidad, ¿no? Ya, 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 ya. Tiene que pasar por ahí, ¿no? Joder, sí, sí, sí. Se supone que tiene que ser una cosa más fluidita, ¿no? Sí, más orgánica, más sana, más limpia, sí, cierto, cierto. ¿Tú has ligado con aplicaciones para ligar? Yo no, tío. ¿No? No. Yo no, o sea, primero, porque cuando empiezan a salir esas aplicaciones, yo ya soy conocido y me da una vergüenza de la hostia poner aquí mi careto y tal. Y luego, porque, bueno, llevo mucho tiempo en pareja y no he necesitado tener una aplicación para eso, ¿no? ¿Cuánto llevas en pareja? 15 años. Hostia, puta, sí. Sí, sí, no está mal, ¿eh? 15 años está... Y entonces, vale, entonces, 15 años. Porque de momento, de los que han venido, yo creo que 15 años es de los que más llevan. Entonces, bueno, algún truco para mantenerse... Yo soy del pleistoceno. Sí, con respecto a las aplicaciones me refiero. Sí, no, no, porque ahora te has quitado la barba y se te ve un chaval joven. Sí, un chaval, sí, un chaval. Claro, claro que... O 30 años. 30, otra vez. La 30 años. En cada pata. Entonces, claro, ahora mismo los chavales más jóvenes viven en la inmediatez de, hostia, esto no me gusta, voy a cambiar, o enseguida quieren alterar los parámetros en vez de luchar por algo más estable, ¿no? En tu caso, 15 años es algo ya... Mucho, sí, o sea, bueno, sí, no sé. Bueno, yo vengo un poco de un modelo familiar en el que, bueno, las relaciones todavía, ¿no? Eran, ¿no? Se intentaba estar ahí sin que sea obligatorio, por supuesto. Y, bueno, he tenido la suerte de encontrar una persona que comparte lo mismo conmigo y nos entendemos bien, nos reímos, tenemos vida, es verdad que tenemos vida también muy independientes por lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como que ha sido una cosa fácil y fluida, ¿no? Por supuesto, con sus momentos arriba y los momentos abajo, como todo el mundo, ¿no? Claro, aquí ha venido... Vino Samantha y decía, o Inés incluso también comentaba, la posibilidad de cuando llevas un tiempo a lo mejor, al principio, no, porque es la emoción del momento, incluso el primer tramo de años en que estás volcado a tope con la pareja y esto es muy cerradito, pero a partir de unos años hay parejas que se plantean abrir la relación. Entonces, a ver, uno más uno son siete. Sí, te imaginas. Quiero decir que en tu caso... No, no, en mi caso, o sea, yo, bueno, mira, he estado años haciendo un espectáculo con Pablo Piñeiro, porque él habla sobre el poliamor, ¿no? Sí, sí, sí. Él es un especialista en el poliamor y tal, mira, he compartido kilómetros de coche con él, gira y tal y, bueno, hemos hablado muchísimo sobre esto, ¿no? Pero yo pienso que eso hay que establecerlo al revés, hay que establecerlo al principio, porque si no, no sé si funcionaría, no lo sé. Sí, yo creo que al final... Bueno, no sé, soy un ignorante también, todo esto lo digo... No, no, pero bueno, es tu opinión y válida como el que lo hace, como el que no. Al final, yo creo que lo que implica sobre todo es que haya comunicación, porque si lo decides hacer cuando llevas diez años, pero hay buena comunicación, pues oye, bienvenido sea. Si lo comunicas bien y es al principio, pues también bienvenido sea. Sobre todo lo que yo tampoco lo he dicho. Sí, sin decir, bueno, ya ha pasado esto, ¿no? Contar todo, ponerlo todo encima de la mesa. Claro, ¿qué códigos utilizas con la otra persona? Si mi chica me pone los cuernos, yo prefiero no enterarme. Yo tampoco, tío. Sinceramente, o sea, que si ella coge un día, pega un polvo o dos, o los que le dé la gana, aunque yo no me entere, o sea, yo prefiero que mi casa sea mi casa y luego, oye, mira. Pero ahí, o sea, yo no quiero saber qué coño ocurre ni hostias. Es curioso que hay gente que te dice, no, no, yo quiero saberlo, sobre todo, porque ya lo gestionaré y en mi caso yo pienso igual que tú, ¿eh? Hay otras veces que me he enterado y he hecho el ejercicio, o sea, no es la primera relación que tengo, he tenido otras relaciones anteriores y también la primera relación más larga que tuve, pues ella me planteó tener una relación abierta, ¿no? Y yo lo intenté. Pero... Por tu parte hubo... No intenté, pero no podía, tío. Y luego tuve otra relación en la que, bueno, pues la otra persona sí que la considero una relación abierta, yo no, y... Eso es verdad, porque... Un momentito, ¿no? Y estaba abierta sola por la puerta atrás. No hay, no hay. Entonces aprendí a vivir, a convivir con eso y a tener los datos y a tal. Pero, sinceramente, oye, después de haber probado varias cosas, en verdad prefiero quedarme así, ¿no? Tranquilito, oye... Es gracioso lo de tener la relación abierta y que solo lo sepa uno, ¿no? Oye, que tenemos una relación abierta. Coño, ¿desde cuándo, no? Ah, oye, ya llevo tiempo, ¿no? Pero claro, es cosa de dos. Y cuando dices relación abierta, claro, hay parejas que la abren conjuntamente. Es decir, oye, la abrimos, hacemos algo, pero la hacemos los dos invitando a otra persona. O gente que abre la relación diciendo, tú haz lo que quieres por ahí, yo hago lo que quiera, nos lo contamos o no. Cuando te decía de abrir la relación, ¿era cada uno por su lado o de manera conjunta? No, cada uno por su lado. Cada uno por su lado, ¿no? Sí, sí, era cada uno por su lado y estaba bien planteado. Lo que pasa es que yo no fui capaz en ese momento de... Hostia, no fui capaz de asumirlo. Bueno, también por otra serie de circunstancias, a lo mejor podría haber hecho el esfuerzo, pero me pilló en un momento un poco, ¡ah! Y no lo encajé bien y tal. Quizá también me arrepienta un poco de no haberlo encajado y de haber probado también. Sí, bueno, me ha toro pasado a veces. Pero bueno, ahora ya te jodes. Ahora ya te jodes. Ya pasó el tiempo. Sí, pero bueno. Hombre, yo entiendo. O sea, yo a mí la verdad es que... O sea, si te funciona, pa'lante. O sea, si te funciona... En ese sentido no soy nada de perjuicio. No, si a ti te funciona, pues oye, tío. No, no, claro, al final... A ti te gusta tal, a ti te gusta hacer tríos, ¿no? A parejas que le gustan buscar a una tercera persona para sus relaciones. Oye, pues de puta madre, disfrútalo, ¿no? Pero o sea, si te funciona... Me comentan que la gente joven sube más abierta de lo que éramos nuestra generación. Un poquito, ¿eh? Que suben más abiertos con todo en general y en concreto con esto de la relación, que están como muy sueltecitos. Y yo también me alegro, tío. O sea, como el que decía, al final, el... Sí, bueno. Si al venir más abierto lo que evitas es, primero, celos. Segundo, que alguien de la relación someta a la otra persona por algún motivo. Sí. Et, 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 et. Oye, bienvenido sea, ¿no? Sí. Y que haya un equilibrio también afectivo y sentimental, porque que no sea una relación, por lo que te decía, de la inmediatez que viven ahora. Bueno, eso sí que una... quizá... bueno, tampoco sé si es una putada, porque como no ha pasado el tiempo suficiente como para saber, pero es verdad que sí, ¿no? Que esta cosa que le llamaban amor, ¿no? ¿Cómo es? ¿Al líquido? Ah, sí, sí. ¿No? Sí, lo escuché el otro día. Sí, ¿no? Que, bueno, no sé hasta qué punto eso es bueno, pero sí es verdad que está muy relacionado con el tipo de relacionarse a través de apps o el tipo de... ¿no? El de impactos a los que estamos sometidos ya a diario. Y que hay como poca implicación emocional, ¿no? Parece que nuestra... o sea, no nos vamos a poner cebolletas, pero es que es verdad que en nuestra época había un curro allí, era todo más lento, parece que se vivía todo con más intensidad, la llamada, el no sé qué, ahora llamo, ahora quedo, y ahora parece que en una tarde se han ventilado todo. Han hablado, han quedado, han atado, y ya está. Y entonces, a día siguiente, con otra persona. Han hecho un trío, han hecho una ojía, van a descubrir por allí, descubrir por acá. No, bueno, yo qué sé. Yo, o sea, es una putada, claro, porque se te está quitando de la ecuación una cosa muy interesante que al final es ponerte en el lugar del otro. Claro. Hombre, sí. Esa cosa tan bonita de empatizar, de ponerte en el lugar del otro, de cuidar algo, no lo sé. O sea, a mí eso me gusta, me mantiene vivo, ¿no? Y desde aquí lo recomiendo, ¿no? Que lo vayan introduciendo en las relaciones la gente que nos escuche, ¿no? O sea, cuidar un poquito al otro, tener un detalle, pensar, aunque no esté junto, decir, hostia, me voy a sorprender por aquí, o yo qué sé. O sea, este tipo de cosas y luego aprender a escuchar, ¿no? En fin, son cosas que al final yo creo que te convierten en mejor persona porque ya no solo es que hagas eso en tu relación, lo vas a hacer al aprenderlo con tu pareja o con la persona que esté a tu lado, también lo vas a luego aplicar a otro tipo de relaciones, relaciones de amistad, relaciones y tal. Y al final yo creo que tendrás relaciones bastante más a notas, ¿no? Sí, 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 la empatía sobre todo, parece que en las relaciones a veces estamos más en la defensiva, ponernos a la defensiva y al contraataque, que lo que tú dices, ¿no? De escuchar, hostia, ¿por qué estás así? ¿Qué ha pasado? O cómo, de qué, de dónde viene esto, qué género. Bueno, pues esto, ¿no? El intentar ponerse en el otro lado. La verdad que el tema de relaciones, bueno, sí, ahora la juventud es más efímera y no sé. Tú hace 15 años que tienes pareja, claro, tú ya citas... No había ni Tinder, perdona. Yo lo he vivido... ¿No había Tinder? No, no, yo la primera... No había Instagram. La primera, bueno, yo la he vivido a través de mis colegas o algún primo o tal que he visto que han... Entonces yo, curioso, a ver cómo va eso, cómo va eso. Déjame pasar la foto. La primera que fue Badoo. Sí, sí, hostia, sí, Badoo, 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 que se enviaban pollas a lo loco ahí, tío. Sí, ¿no? Se ve que eso al final fue una perversión porque ahí no tenían aún controlado el tema de qué enviar, no enviar. Y claro, dejaron unos meses y eso fue, bueno. Bueno, entonces empezaron a capar perfiles y demás. Y luego ya vinieron los perfiles estos más de... Adopta un tío, por ejemplo. Por ejemplo, si la chica no le daba permiso al tío, el tío no podía hablar. Entonces, claro, se ahorraban, pues, muchas cosas. Les entraban sin haberlas pedido, por ejemplo, sin haberlas pedido. Entonces, de hecho, era muy gracioso. Adopta un tío salió a la par que Tinder y era muy gracioso, me acuerdo. Yo como hago el show de Tinder que te decía antes, Tinder sorpresa, pues me empapé un poco de qué aplicaciones había y tal. Bueno, hice trabajo de campo y por eso me apunté a todas. A todas. Por trabajo de campo. Y entonces, había una que le ha adoptado un tío que era muy graciosa, que era que había una cesta de la compra, tío, en una esquina. Y si a la chica le gustaba un tío, la chica cogía al tío y lo metía en la cesta de la compra. Y el tío... Lo arrastraba. Lo arrastraba, tío. Y lo ponía en la cesta. Y el tío no podía hablar con ella hasta que la chica le diera el primer paso. Entonces, te veías tú en una cesta de la compra con más tíos, a lo mejor, que había metido. Y hasta que ella no diera el paso. Y entonces, también eso lo hicieron como medida de seguridad. Que también lo hacen, por ejemplo, en los clubs liberales. También, en los clubs que no son de intercambio, son liberales. Que el otro día me hacían la distinción. Porque yo decía, el club de intercambio, esto, y me decían... Gente que iba, me decían, es que no es de intercambio. Tú no llegas ahí con tu pareja, la das y te la cambias por otra. O sea, no es... Es un club liberal. Entonces, tú entras con tu pareja... Hay gente que quiere hacerlo en pareja, hay gente que no. Hay gente que se divide cuando entra, y hay gente que... También lo sé por amigos, ¿eh? Por supuesto, amigos. Por supuesto, y tengo muchos amigos que han hecho muchas guarradas. Y entonces, el club liberal, lo que hacen en muchos, por ejemplo, que es un poco lo de la app esta de adoptar a un tío trasladado al club liberal, que no dejaban entrar a los tíos solos, por ejemplo. Era una medida también, pues eso. Si entras con una chica, pues te aseguras que ese tío ya está más o menos controlado, porque hay otra chica que está con él. Pues si no, eso se volvía, pues imagínate. Sí, sí, sí. Un campo de... Y entonces, pues eso también lo frenaron. Entonces, eh... Un tío, o sea, te lo juro que no me suena. Yo ya me reincorporé con Tinder, Grindr, también de colegas gays. Sí, sí, sí. Y luego había una muy divertida, que era que tú... ¿Lobo? No, una que te cruzabas con alguien. Lobo, creo. ¿Cómo se llama? ¿Lobo? ¿Lobo? Lobo. O sea, tú ibas por la calle, te cruzabas con alguien y sabías si estaba cerca o no. Y entonces mirabas el móvil y tal. Y entonces te decía, hostia, esta chica me ha gustado tal. Le dabas y a ver si ella te daba el mar. Claro. Estaba exactamente cerca, claro. Pero eso es un poco ya... Además, Lobo es un poco enfermizo, ¿no? Veo al tío diciendo... Ah, esa está cerca, está cerca. Sí, yo me acuerdo que un primo mío la tenía como... No sé si era Lobo. No me suena que fuese Lobo. Si no era Lobo... Bueno, era ese rollo y recuerdo un día con él que me des... Bueno, nos descojonábamos vivos. Íbamos por la playa, por Málaga y era... ¡Ay, ay, ay! Se va a pasar acá. Ahí va. Claro, claro. Además puedes correr, moverte muy rápido, ¿no? Para intentar captar lo máximo posible, ¿no? De radio, era cachondo. Entonces tú, por ejemplo, ¿cómo recuerdas las citas antes de emparejar? Pues a la vieja usanza. De bar, de bar. De bar, tío. De bar. De bar. La falta de amor en la que llena los bares, ¿no? Al final, bueno, sí. Tú, por ejemplo, para impresionar a una chica, chica, ¿no? Porque en principio siempre chicas. Sí, sí, sí. Claro, a lo mejor te la llevabas a un karaoke, quiero decir... Ni de coña, o sea, ni de coña, ¿no? Ni de coña, o sea... ¡No! ¿Tenías plan? ¿Tenías plan? ¿Táctica? Porque yo, por ejemplo, tenía mis cositas, había un local al lado de mi casa que hacen unos cócteles, entonces yo estudié cocina, entonces hacía... Cocinaba un plato que se me daba muy bien, que era el plato estrella, entonces luego íbamos a hacer un cóctel. Entonces tenías ahí... O sea, tú eras como un pavo real. Tus herramientas, ¿no? Decías, hostia, yo cocino, sé que por el estómago se llega muy rápido a muchos sitios. Entonces, bueno, pues cada uno usa sus armas. Yo tenía mis sitios de confianza donde me trataban bien y entonces pues yo ya decía vamos a ir aquí, vamos a ir acá, sabiendo un poquito que... Y luego algún plan cultural siempre, yo he tirado mucho de plan cultural, oye, conciertito... Pues está muy bien. Obras de teatro... Eso ha sido muy fuerte. La música, el teatro, el cine, ese tipo de cosas, me han ayudado mucho siempre, sí. Y luego eso tenía mis sitios, tanto en Málaga como en Madrid, para ir y saber que iba a ser un sitio agradable. Al final, ¿no? Crear un ambiente a gustito, lo que facilita. Pase luego lo que pase, por lo menos tienes una conversación... Sí, eso estaba pensando ahora, justamente. O sea, si luego te vas a ir y vale bien, y de ahí surge algo, o simplemente un polvo, o lo que sea, que por lo menos el ratito que estés con alguien... Pues sí, pues sí. Qué bien me lo he pasado, ¿no? Cuando acabas la cita, decís, hostia, qué bien, cómo hemos reído. Que de hecho también el humor al espectáculo, a Tinder, y sobre todo que hay un componente incluso más, no sé, pero no sé si diré sexual, pero hay mucha gente que me escribe que dice, hostia, después del show, tío, pues acabamos culminando. No sé si es porque la risa de... Vamos a la primera cita o qué, a ver, te lo dices luego, ¿no? Claro, no, no, y en el show levantan la mano, porque al final es Tinder sorpresa, pues muchas citas, con el rollo cachondeo de, oye, vamos a quedar primera vez, ¿no? Por Tinder, pues vamos a ver este show que es de Tinder. Entonces vienen muchas parejitas que es primera, segunda, tercera cita. Entonces están ahí como... Y entonces me dicen que muchas veces, que después del show, que acaban culminando. Entonces yo no sé si es lo que tú dices. El reír, el que se relajan de una manera... Sí, hombre, el sentido del humor. Pues no sé, que si lo llevas a hacer otro plan un poco más soso, pues todo al final, pues oye, te cierras en todos los aspectos también, ¿no? Y yo creo que el reír es la antesala del sexo muchas veces. Sí, hombre, la verdad que... Siempre que haya un poco de un mínimo de que te guste y tal... Primera cita, te llevo al tanatorio que vas a flipar. ¡Buah! Vas a... ¡Qué risa! Ha echado un poco de muerte. Joder, una cita, tío. A ver, de ahí solo queda levantarlo. Quiero decir... ¿Querías flores? Qué mal, ¿no? Bueno, puede llegar a ser bastante cómico. La verdad, patético. Sí, te vas a reír, ¿no? Y coges algo. Sí, sí. Hombre, yo creo que efectivamente el sentido del humor es fundamental para la primera cita y para la vida en general, la vida, tío. Y para si quieres tener una relación larga, hostia, o te ríes si tienes sentido del humor porque eso es fundamental. Para mí es también una de las claves del éxito de eso, ¿no? Tomarse, efectivamente, tomárselo la vida con la importancia que tiene, pero también reírse de la vida y de uno mismo, ¿no? También porque si no al final es imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Los polvos iniciales están bien, pero luego lo que queda también es irte a cenar, reírte, compartir aficiones. Es ir igual. ¿Tú eres de polos opuestos o de... Porque está el mito o la corriente de polos opuestos se atraen y está bien o prefieres una persona más afín? Hostia, nunca he tenido esa... Siempre me ha costado mucho saber cuál es mi opuesto, ¿sabes lo que te digo? La verdad es que si miro las relaciones que he tenido, las más largas, digamos, son personas completamente diferentes, no tienen nada que ver. Y tampoco sé si tienen que ver conmigo o son lo opuesto. No son gente que te da algo y que a ti te mola. Es verdad que casi todas las personas que han estado a mi lado han sido personas con temperamento. ¿Con carácter? Con carácter. Yo también tengo carácter. Pero es que está bien, ¿no? Yo también, yo soy una persona que no paro, soy un culo inquieto, me peleo con la vida también de vez en cuando. Entonces, bueno, sí, la verdad que si lo pienso un poco, sí que son gente con carácter, pero muy diferente a mí. O sea que también eso me ha complementado mucho. Es que tener a alguien que sea un poco... Y la mayor parte actrices, ¿eh? ¿Sí? Sí. Digamos un porcentaje alto de gente del gremio, sí. Y eso tampoco sé si es bueno o malo, la verdad. En parte es bueno porque hay gente que entiende tu manera de vivir. Y digo, hostia, porque nuestra vida... Es complicada. Hostia, es complicado, ¿eh? Sí, es complicada, ¿no? Sí, no es un trabajo de siete a tres. Exactamente. De gimnasio y a las ocho viendoneos. Y hay momentos muy buenos, momentos muy malos. Hostia, y yo creo que al final tendemos a ser endogámicos por eso, ¿no? Porque... Y aparte que vibramos en la misma... Podemos ser diferentes, pero yo creo que hemos trabajado ciertas cosas. Porque al final también, pues eso, gente que ha trabajado ciertas cosas, actores, músicos, que por lo que sea lo necesitan, por el estilo de vida que tienen. Porque al final trabajas ciertas cosas que gente que va a un despacho de siete a tres no toca para nada. Ni necesita. Ni necesita, por eso, por el tipo de vida que llevan, ¿no? Entonces yo creo que al final nos atraemos en ese aspecto. Y con lo del carácter, pienso igual que tú también, ¿eh? Quiero decir, tener a alguien que te meta caña también. Y con el que poder mirarte de tú a tú. No tener una persona ahí, pues... Un poco sosainas. Estímulo, ¿no? Claro, estímulo. Y es verdad que necesito estímulo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que te pegue dos collejas cuando toque. Sí, sí. Metafóricas. Sí, sí. Y te apoye y te meta caña también cuando la parte positiva, ¿no? Por cierto, en Navidad hicisteis un revival, ¿verdad? Sí. Con el equipo de Los Serranos, ¿cómo fue? Muy bien, muy bonito. Fue así una cosa de las más especiales de mi vida, yo creo. Hacer, conseguir reunir a la familia, ¿no? A los siete, del uno más uno son siete. De Los Serranos, ¿no? Fue, ostras, fue un reto. Lo conseguimos, lo hicimos y nos juntamos y fue un día, guau, para el recuerdo, para el recuerdo absolutamente. Gente que habíamos vivido algo muy, 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 muy especial juntos y que tenemos una conexión, pues eso, que es tan especial como lo que vivimos, ¿no? Entonces, ostras, fue muy guay. Llevábamos, sin estar todos juntos, 18 años. Uf, madre mía. Que se dice pronto. ¿Con quién flipaste más? Hombre, yo creo que todos flipamos con Jorge Jurado, que era el niño y que Jorge casi ningún... O sea, Jorge como se salió un poco de la profesión, en verdad, con el resto yo he coincidido en entornos de trabajo o de tal, pero Jorge no. Jorge está estudiando ingeniería informática, tiró para otro sitio y, ostras, de pronto te lo encuentras, ¿no? Y lo bien que ha crecido, ¿no? En general, yo creo que todos, a todos nos han sentado bien los años y todos hemos hecho algo interesante en esos 20 años, ¿no? Así que eso también es muy guay. Yo creo que somos mejores personas aún de lo que éramos. Eso está muy bien, ya. Bueno, y el hecho de que, Víctor, porque esto lo activamos, Víctor Elías y yo, no hay ni una cadena detrás, no hay nadie detrás, ni una productora. O sea, somos nosotros y el hecho de que todos vinieran diciendo, mira, sí, vamos para allá porque lo hacéis vosotros, lo hacemos con el corazón. Pues dice mucho también del tipo de personas que son. Que son y que sois vosotros porque ellos lo hacen porque eso os lo pedís vosotros. Sí, quiero decir, no lo harían por gente que no... Y luego está guiado por Carolina Iglesias, que en fe, es una maravilla tenerla ahí, una tipa fantástica. Y nada, pues bueno, gente bonita ahí haciendo cosas, hablando de la vida. Claro. Al final, que es lo que nos gusta. Claro, y hacer un buen revival, pues está bien, de vez en cuando, la nostalgia tira mucho. Con el tema revival, tú has, en relaciones anteriores, has hecho revivals también, relaciones afectivas. O sea, volver con una ex, o retomar ciertas cosas que ya habían quedado un poquito en el pasado. O sea, cuando lo he hecho, la he cagado. O sea, vaya bien, sí, 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 la he cagado bastante. Sí, te lo iba a decir. O sea, ha ido, venga, no, esto lo podemos reconer a una mierda. No, 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 no sale. A mí no me ha salido bien. Hay gente que, joder, que dice, yo estuve con mi ex y luego follando dos años más. Digo, estupendo. Oye, oye, tú, quedábamos para follar nada más. Estupendo. Yo no, yo no. No he podido hacer eso. Lo he intentado y me ha salido fatal, ¿no? Y ha sido un desastre, así que no, no. Vale, ¿y tienes alguna red flag, alguna bandera roja que digas, ostras, por aquí no paso? Esto cuando lo veo en una persona, en principio de pareja o podría ser de amistad. De amistad no lo hemos preguntado. Pero que digas, mira, es que por ahí, no. Puede ser la mayor gilipollez del mundo como algo que digas, mira eso, o sea, que no hable bien a los camareros o a las camareras, pues por aquí tampoco paso, ¿no? No, o sea, sí, o sea, la falta de respeto no la puedo soportar. Más allá de ideas políticas que puedo detestar en un momento dado, pero que, bueno, cada uno tiene su manera de pensar, pero es verdad que la falta de respeto, uf, la llevo mal. O la gente cutre, ¿sabes lo que te digo? O sea, como si eres cutre en el sentido de muy agarrado, no tener detalles con la gente. Ya, me da un poco de pereza, ¿no? Sí, eso me da un poquito de pereza. Me gusta la gente generosa, la verdad. Me parece que es mucho más interesante rodearte de gente generosa que de gente avara, tacaña o que siempre está, ¿no? Quejándose de la vida y de eso, uf, no. Sí, un poquito de gente tóxica, ¿eh? Que se llama, que acaba saliendo cansado. A veces pasa, ¿eh? Que la gente te cansa, tío. A mí me pasa. Pero, ostras, ¿qué me pasa hoy? Ah, que llevas seis horas con este. Sí, sí. Y parece que una, pero te consume. Hay una serie maravillosa que se llama What We Do in the Shadows. ¿La conoces? No. No, vampiros. Sí. Es maravillosa una serie, una sitcom de vampiros. Ah, pues sí, los de detrás de las sombras. Yo vi la peli. Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras. Sí, pues hay un vampiro, ¿no? Que ese vampiro, o sea, son vampiros que chupan sangre. Pero hay un tipo de vampiro que es que chupa la energía. Ah, amigo. No lo sabes este. Es maravilloso ese personaje. Es un personaje que se siente a tu lado y empieza a hablarte y te come la cabeza. O sea, te come el ánimo. Hostia, qué maravilloso. Pues la veré porque, ya te digo, vi la peli que la hicieron hace, no sé cuánto, diez años. Y se ve que a raíz de la peli hicieron la serie. Muy graciosa. Sí, la peli me pareció maravillosa. Sí, te la recomiendo también. Pues la sitcom está muy bien. Que son tres vampiros en casa también. Sí, sí, sí. Que claro, salen de fiesta, hacen cosas normales. Sí, sí. Salen de fiesta y como no se ven en los espejos, pues se pintan. A verse. Mira, vas así. Ah, hostia, de puta madre. Y salen por ahí. Y también, pues eso. Bueno, está muy bien, está muy bien. Y la serie la tenía ahí, que sé que estaba, pero la veré. Y, oye, peor cita que has tenido. Alguna muy loca. Alguna muy loca que digas, no sé, a nivel sexual o no sexual o que pasó esto. Claro, nos tenemos que remontar hace mínimo dieciséis años. No, no, de acuerdo, de cita desastrosa absolutamente, de decir, hostia, me he equivocado, me he equivocado, pero de cabo a rabo, ¿no? Ostras, recuerdo una, tío, que fue desagradable de cojones, ¿eh? Me gusta, cuesta. Mira, estábamos, fue en Bilbao. Todo sucedió en Bilbao. Sí, era una noche y de mañana. Bueno, estábamos en Bilbao, entonces un amigo mío tenía unas amigas que venían a ver. Yo fui a actuar allí, venían a ver la función, entonces vinieron las dos amigas. Y la verdad es que las dos amigas estaban bastante bien. Vale, bien. Y yo... Él ya estaba, él tenía algo con alguna o estaba estos libres. Él no sé si, no, él no estaba, él era un colega mío, me dijo, oye, vamos a mis colegas a verte, tal. Perfecto, va, 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 lo típico, pues nos vamos todos a la compañía, con estas chicas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto yo quería, yo empecé a tontear con una de ellas y la veía como bien, pero no. Y digo, uy, entonces ella me echaba como para la amiga. Se ve que la amiga tenía más ganas o que ella era muy buena amiga. O las dos cosas también. Bueno, tal, 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 que al fin le terminé con la amiga. Yo tampoco le puse mucha... Claro, no, no pasa nada. En fin, estaba yo bastante generoso en esa época de corazón. Y entonces, pues nada, yo digo, empezamos a tontear, no sé, bueno, y a las tres de la mañana dice, bueno, nos vamos a mi casa. Yo, perfecto, venga, pues vamos a juntar. Y dice, no, no tengo el coche. Y digo, no, vamos a coger el coche. Porque ahí vais, tostados. Hemos bebido, caray, no vamos a coger el coche. Sí, sí, de verdad. Bueno, tú no vas a coger el coche. Yo estaba un poquito mejor, ¿no? Y digo, ¿qué vives por aquí? Dice, casi, sí, aquí al lado. Y de pronto, nada, cogemos el coche. Y digo, ¿por dónde es? Dice, por aquí. Y de pronto me veo en la autovía. Saliendo ahí. Camino de Santurce. ¿Qué dices? Y digo, ¿pero qué cojones es esto? Y digo, pero que tía, que estoy borracho. No me podáis meter. Me va a meter una puta auto. Bueno, terminé en Santurce. Llegué a su casa. Bueno, aquello no había manera ya de reconducirlo hacia ninguna parte. Total, que me tuve que tirar a la... Me fui de su casa. O sea, ¿pero llegó a pasar algo o tampoco? No, no, yo que se me cortó todo el rollo, pero... ¿A cuánto está Santurce de Bilbao? No está muy lejos, pero, tío, yo estaba en la puta autovía, borracho, con un coche. O sea, no, no. Ya, ya, que sí, que está al lado, que está al lado, que tira. Que tira, tira, que está al lado. Que tira, que está al lado. De Santurce de Bilbao vengo por toda la orilla, así, ¿no? Claro, no, no, si ya lo dice. No le puede estar muy lejos porque si viene por toda la orilla. Bueno, pues eran seis horas de orilla. Bueno, total, en la casa, la cosa es que no, o sea, no. Entonces yo me fui. Y ahora, búscate un taxi. Ah, coño, claro, como por la orilla, ¿no? Claro, casi. O sea, buscando un taxi en Santurce durante, yo qué sé, igual hora y media. O sea, llegaste a las cinco la mañana. Dando vueltas por Santurce. Es que no tenía manera de volverme, llamando a teletaxi Santurce. No, no. Y al final regresé y, hostia, fue bastante desagradable, sí. Sí, qué putada, ¿eh? Estas cosas que la amiga, la culpa la tuvo la amiga. Hombre, la chica tenía muchas ganas, ¿no? Para mentirte en el... Estaba como unas maracas, ¿eh? Estaba como unas maracas de machín, o sea, fatal. Bueno, 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 hay gente de todo tipo. Vale, esto es lo más heavy que te ha pasado, ¿eh? Bueno, me han pasado otras cositas, pero bueno, que se pueda contar. Que se pueda contar. Vale, pues a lo mejor entra ya... Por ejemplo, a mí me pegaron una hostia en la oreja, con la luz apagada. ¿Follando? Follando. Me pegaron... Pégame, pégame. La chica a mí, ¿eh? Sin avisar, me hizo... Y me decía, dame, dame. Y yo le di con el dedito así, porque claro, evidentemente, ella se fue animando cuando le di dos veces así, entonces me soltó una hostia. Sí. Y me dio en el oído. Y claro, con la luz apagada no la vi venir. Entonces, me empezó a pitar el oído y tal. Hostia, tío. Sí, 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 muy loco. Y ella no se enteró de nada. ¿No? No, 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 porque está la luz apagada. ¿No se te bajó la movida? Se me bajó un poco, sí. Un poco más jodas, ¿no? Sí, sí, porque no me habían pegado nunca. Es la única vez que se te ha bajado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Tengo amigos que me han contado que no. Pero yo... Hostia, a mí me ha pasado alguna vez un gatillazo de eso horroroso. Sí, sí, sí. Por nervios, por qué has bebido, por... Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Porque llevas horas conduciendo por la autovía, por lo que sea. Vamos. Por lo que sea. Da igual. Y, oye, ¿con quién que ya no está entre nosotros? ¿Con qué persona que ya está fallecida te gustaría tener una cita o conocerlo en persona? ¿Vale? Esta es la sección. Matcha ya. ¿Con qué persona? Solo uno, joder. Solo puedo decir uno. Júntalos a todos. Si son más, júntalos a todos. Da igual. Pero si quieres uno. Sí, te diría. Marilyn. Sí. Hostia, muy bien. Se me viene Elvis. Me encantaría poder tomarme un café más con Juan Diego. O sea, se me vienen como muchas personas con las que, como que de vidas muy lejanas y de que han vivido cosas como muy locas dentro de un entorno que no es tan diferente al nuestro. Y eso es gente con la que he conocido, con la que me encantaría poder decir hoy, oye, me voy a tomar un... con mi padre, sin ir más lejos, que falleció el año pasado de enero. O sea, hostia. Claro. Muy bien. Matcha ya. Matcha ya. Oye, para despedirnos, vamos a hacer un jueguecito. Has de decidir si las frases que voy a ir leyendo son de una frase de un perfil de una app, ¿vale? Que podría tener una persona como descripción en una app para ligar. Ajá. O es un tuit de Alejandro Sanz, ¿vale? Entonces, no es fácil el juego, te aviso ya, porque yo lo iba leyendo y ha habido momentos que he dudado yo y teniendo la respuesta aquí. Hostia. Venga. ¿Alejandro Sanz? Sí, 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 sí. Alejandro Sanz, ¿vale? Venga. Te esperaré en silencio para que nadie note que me haces falta. ¿De una app o de Alejandro Sanz? De Alejandro Sanz. De una app. Joder, sí. Sí. Qué cagula, hostia. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Podría haber sido un tuit. Dios mío. Sí, sí. ¿Que me la va a meter por dónde? No, cómo. Pues espérate que tienen algunas. Vale. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Sería un tuit de Alejandro Sanz o una frase de una app? Frase de app. De Alejandro Sanz. ¡Va, tío, puta! Voy al revés, coño. Venga, va. Venga, va. Vale, va. Vamos allá. Una sonrisa te puede llevar a un universo paralelo. No, tío. Hijo de puta, soy. Una sonrisa te puede llevar a un universo paralelo. App. Alejandro Sanz. Es que te he dicho que puedes dudar. En control, Anzega. Si lo has hecho tú, ¿no? No. Venga, vamos allá, ¿eh? Venga. Quedan dos o tres solo, ¿eh? Alejandro lo siento, de verdad. No sé. Estoy muy confundido. Es que puede ser cualquiera. Vale. Ya me estoy riendo. Y yo también. Si el pasado te llama, no le respondas. Tío. App para ligar o Alejandro Sanz. Eso sí diría Alejandro Sanz. App para ligar. Hostia, no estás dando ni una. No he acertado ni una. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Luego te dejo ver los tuits de él. Venga, vamos con otro, ¿eh? La energía jamás se equivoca. App para ligar o Alejandro Sanz. Venga, coño, adivina alguna. App. App. Joder. Alejandro Sanz, tío. Me cago en la puta. Tío, no nos vamos a levantar de aquí hasta que como mínimo aciertes una. ¿En serio? ¿Es que hay más? Quedan dos más. Pero una, 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 coño, vete con una contenta. Es que es muy complicado, tío. Ya lo sé, es que por eso es el juego. Venga, va. Venga, el corazón pregunta. Coño, déjame leer, va. El corazón pregunta. El alma responde. Alejandro Sanz. ¡Sí! 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 Bien. Hostia puta, joder. Ay, qué bien. Es como un orgasmo esto, ¿eh? Sí, casi que sí. Me cago en la leche, ¿eh? Uf. Bueno, muy bien. Estaba a punto de pegartas en la oreja. Hostia, pues la hubiera visto venir, para variar, pero bien, hubiera estado bien. Oye, muchas gracias por haber venido, por compartir este ratito con nosotros, la verdad. Nada, te deseamos lo mejor y nos vemos por aquí, por allí o de camino a Santurce. Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.